Música Hoy me mareco en canto y voy a cuban Aurecu no cuban moco y don yo je Se apue apue anteroño javi uan alañe mi jape y gusto y te ven Tendi vea y me no se tabura y va y yuva mi arise cangú pa y te Maran a negata cose imprudencia pe mita cuña se mota vete Música Tuisei tembaela a cabaipu y jareja a la gesente a pensar Oñondive mi no y me lo guare cada hora y tente sacame u pa Amalise a minte en la palma ahora jata peba o samba y jita coser en cobe Upeisar upinte peisa de repente pe mita cuña se mota vete Música Peisandero y con onda y pucube y mapealtare donde pero cura un yupe Música Y ya pura minte está asegura porque la hipo nama oye po teite Música Ajai jupona huija esta y me jabeco a ya ja emase llarante Upeisar upinte a esta pe mita cuña se mota vete Música